Muy contentos, pero incluso un poco por encima de lo que esperábamos. No sé, ya llevamos unos 50 conciertos, está saliendo todo muy bien. Aún encima, pues eso, cosas un poco que no te esperas, como haber ido al South by Southwest, o festivales, incluso no sé, tocar en la Riviera con los zorros, tal. Pues la verdad es que, no sé, por un lado está siendo muy buena la recepción por parte del público y aún encima nos está llevando a tocar un montón de sitios. Pues muy, muy contentos. Sí, sí, de hecho, fue muy buena la recepción ya desde el primer momento, todas las críticas fueron muy buenas. Y bueno, aún encima, pues eso, pues las tan manidas listas y todo, pues hemos gustado un montón y tal. Sí, muy contentos. La idea siempre ha sido ser un comando, pero sonar como un batallón. En realidad, pues intentamos, tanto un poco, digamos, desde la actitud como de incluso usar todos los medios técnicos a nuestro alcance para intentar multiplicarnos un poco en directo. En realidad, pues eso, usamos muchos pedales de guitarra, desde los pedales más habituales a cosas un poco distintas, como pueden ser sintetizadores de guitarra y cosas así, octavadores, la intención es esa, o sea, sonar como si fuéramos más de tres. Tampoco es el objetivo ser crimen ni nada por el estilo, pero sí, nos lo podemos permitir. Sí, a ver, todo va un poco en función de las ganas de ese día de hacerlo, pero tampoco es, solemos respetar bastante las canciones. A lo mejor no hablo tanto de respetarlas como en el disco, sino respetarlas como las solemos hacer. Bueno, en realidad yo creo que es lo más cómodo, o sea, es lo más cómodo, primero porque, digamos que el trío es un poco la formación más clásica del rock, porque en realidad cada uno actúa casi como un solista. Lo que pasa es que nosotros somos un trío un poco raro, porque como yo llevo un, yo digamos que hago el bajo y la guitarra al mismo tiempo, eso nos permite además, digamos que da mucha libertad, porque yo puedo, digamos, improvisar de alguna manera y los otros miembros del grupo también lo pueden hacer. Sin embargo, si un bajo y hay una guitarra rítmica, eso no sería posible, porque uno no sabe lo que va a hacer el otro y tienen que hacerlo, digamos, al unísono. Sin embargo, nosotros sí nos lo podemos permitir. Entonces, digamos que somos un trío, pero en realidad el sonido es más de cuarteto. Precisamente por eso, porque yo uso, digamos, es una guitarra modificada que pretende también emular al bajo. Y además, pues como usamos cinto y tal, igual el cuarteto o incluso el quinteto podemos sonar. Para un grupo como nosotros, que no es fácil llegar a un público amplio, ya un poco por nuestro propio estilo, que no somos fáciles y no pretendemos serlo tampoco. Pero aparte de eso, y también un poco por los medios, o sea, quieras que no estamos en un sello independiente, y no tenemos los medios que pueden tener otras bandas. Entonces, pues, el llegar tanto a la crítica es algo que en sí es satisfactorio, pero además es quizá nuestra mejor manera para además que la gente nos pueda conocer. El que el llegar a través, pues realmente de que alguien escriba sobre ti, o sea, y diga que eres interesante. Al no tener otros medios, nosotros casi no es nuestra mayor arma, de alguna manera. Aparte de, como te decía ya, ser satisfactorio en sí mismo, en general gustar es siempre satisfactorio, ¿no? Pero más, según encima, pues ser gente que escucha muchos discos y se dedica a esto, ¿sabes? Hombre, supongo que decirlo desde dentro, igual yo no soy el más adecuado para decirlo, pero yo creo que se vive una época rara, o sea, hay ciertas cosas que están pasando que son un poco raras, o sea, a mí en realidad tampoco me gusta mucho, tampoco voy a ponerme, no sé, muy negativo con el tema, pero, por ejemplo, me llama mucho la atención las reuniones de los grupos. Parece que pesa mucho más que un grupo que lleva separado 10 años vuelva, que hay grupos que a lo mejor están en su mejor momento y que probablemente se van a tener que separar para dentro de 10 años llamar la atención, es ridículo, no sé, es absurdo. Cuando veamos dentro de unos años, quizá, un poco por poner un ejemplo, ver los carteles de festivales y que los cabezas de cartel van a ser la mayoría grupos que llevan separados 10, 15, 20 años, no sé, no lo veo muy lógico, o sea, no lo veo muy lógico y me parece muy triste, o sea, sobre todo me parece muy triste por perdernos cosas que a lo mejor ahora están mereciendo mucho la pena y a lo mejor dentro de 10 años seremos conscientes de lo buenos que eran, no sé, es absurdo, es como si, por ejemplo, ver a los pixis hoy fuera mejor que verlos cuando en realidad estaban en forma y estaban en su mejor momento. Yo creo que eso es algo que está pasando y que a lo mejor influye en eso que dices, que hay muy buenos grupos que no están recibiendo el interés sobre ellos que merecían. Mira, no, eso está pasando con muchísimo, o sea, hay grupos internacionales que estaban activos y la última vez que tocaron en España fue en la sala Sol, por ejemplo, que no es tan grande y son cabezas de carteles de festivales con miles de personas, no sé, supongo que es solo uno de los factores. Luego también, pues evidentemente, probablemente hace falta más apoyo de, quizá de los medios, no lo sé, tampoco, nosotros procuramos tampoco comernos mucho la cabeza con eso, o sea, nosotros nos dedicamos a lo nuestro y... Por ejemplo, yo creo que desde el sector público, si vemos como TV, por ejemplo, como un motor de cultura, el panorama es muy triste, o sea, y más en los últimos años, que se ha deteriorado muchísimo y en vez de estar fomentando la cultura, no solo la música, pero en general la cultura, no sé, parece que tiene que ser la competencia de canales privados y que solo se basa en, no sé, un poco en audiencias y cosas así. No es tanto si a la gente le interesa o no, como que sí debería estar, y sobre todo, lo digo por la televisión pública porque es la de todos, o sea, luego ya cada uno que haga lo que quiera con su dinero, pero creo que falta mucho apoyo. Además, se han hecho cosas que estuvieron muy bien. Evidentemente yo tampoco digo, no me meto a que tenga que tirar el dinero con algo que luego la gente no ve, pero sí debe ser un motor de cultura, o sea, y por lo tanto debería tener su espacio ahí. Aparte es que, no sé por qué, yo creo que siempre se han maltratado mucho en general los programas musicales. O sea, no sé, parece que tuvieran que ser, no sé, los programas que más se ven de la parrilla para poder mantenerlos un tiempo. Siempre llegan y se van, o sea, en nada, o sea, por ejemplo, que te pueden gustar más o menos, pero como el séptimo de caballería, cosas así, duraron muy poco. O sea, o incluso, ¿cómo se llama? ¿Hip-pop? Era. Uno que se llama hip-pop, era, el de Jesús Ordobás y tal, que también, no sé, fue un visto y no visto, y no sé por qué reciben tan poco apoyo. No lo sé, hombre, yo evidentemente creo que debería haber más. A mí me gustan mucho los programas de música y al final tengo que ver en YouTube el Blater de Joss Holland o tal, cosas así, porque aquí no hay. Supongo que hacerlo bien. Yo creo que en el fondo a veces nos olvidamos que en realidad esto va de gustar y de hacerlo bien y cuando eso pasa normalmente el reconocimiento llega y llegas a la gente. Todos los grupos supongo que tratamos de adaptarnos un poco a la realidad de nuestro tiempo y a los medios que tenemos a nuestro alcance. En realidad hay que estar en las redes sociales y tal, pero a lo mejor sí se ha perdido un poco ese fenómeno viral, pero es normal cuando algo, digamos, pierde un poco la novedad y se estanca un poco, digamos. No sé, supongo que a los grupos siempre nos queda lo mismo, que es intentar hacerlo lo mejor posible en los conciertos, hacer buenos discos y luego seguir adaptándonos a los medios, o sea, seguir intentando estar en lo que ya hay y en lo que surja. Ahora vamos a hacer un pequeño single, una canción nueva y tal, y bueno, tenemos un montón de conciertos, vamos a continuar la gira probablemente hasta otoño más o menos y ya un poco pensando en el próximo disco, todavía sin prepararlo con mucho ahínco, pues estamos un poco más que nada pensando las canciones y la idea es, pues eso, terminar la gira y empezar a trabajar ya en el próximo disco. Bueno, la gira aún le queda mucho y un montón de conciertos todo el verano y tal, pero sí, ya tenemos un poco en el horizonte, pues, un nuevo disco y ya te digo, y ahora probablemente salga un nuevo videoclip y también hagamos eso, un single con una canción nueva. Hola, soy Diego de Disco Las Palmeras, estaremos tocando el viernes 4 de marzo en Segovia, quiero mandar un saludo para todos los espectadores de Aquí se toca otra, además lo curioso es que nosotros nunca hacemos vices, a ver qué pasa en Segovia. Yo creo que soy más de cordero, aunque Segovia es más típico el cochinillo, ¿no? Siempre se habla de... Sí, ambos me gustan, pero más de cordero.